Hoy salí de casa como siempre Pero ya no estabas en mi mente Y aunque todo se sintiera diferente Tus recuerdos se asomaron de repente Y volví a ese cine al que me llevaste tú Te sentí a mi lado cuando ya no había luz Nada importa, nada quiero realmente Nadar es difícil contra la corriente No te he vuelto a hablar de sé lo que pasó Lo que sé ignorar, pero algo se rompió Mi corazón no lo aguantó La película se acabó Y el maldito cine cerró Nunca habrá una historia que duele más Si tú te vas, mi amor Juro que no volveré a actuar Esto ya es la vida real No voy a aceptar que estemos tan mal Hay un final mejor Yo quería una historia de amor Y la película se acabó Pero yo sé que habrá segunda parte Y te prometo pondré de mi parte Vas a entenderlo solo con besarme Que este amor de fin es una hora de verte De las que te llenar De las que te llenar De las que te llenan De las que te duelen y por dentro lloras Que un corazón loco vuelve y se enamora Y hoy voy a llamarte No importa la hora No te he vuelto a hablar de sé lo que pasó Lo quise ignorar Pero algo se rompió Mi corazón no lo aguantó La película se acabó Y el maldito cine cerró Nunca habrá una historia que duele más Si tú te vas, mi amor Juro que no volveré a actuar Esto ya es la vida real No voy a aceptar que estemos tan mal Hay un final mejor Yo quería una historia de amor Y la película se acabó Y ahora que te vuelvo a encontrar Nuestra peli vuelve a rodar Vamos a escribir un final Mejor volvamos a empezar